El etiquetado que tenemos en México es un etiquetado que diseñó la industria justamente para que no fuera entendible. La industria se ha encargado de que no sepamos la cantidad de azúcar que estamos consumiendo. Pero cuando nosotros hicimos hace años una campaña que decía te comerías 12 cucharadas de azúcar, ¿por qué tomas refresco? Andale ya. Un helicóptero. Pues fue cuando la gente se enteró en esta ciudad en la cantidad de azúcar. ¿Qué tal es el etiquetado que tenemos en este momento en México? Es un etiquetado engañoso, no lo entienden, no sirve y además tiene un criterio de azúcar que es casi el doble de la Organización Mundial de la Salud. El etiquetado actual que tenemos tiene un tope de 90 gramos de azúcar. Es decir, si tú tomas una bebida de 600 mililitros de la bebida de cola más conocida te dice 70% de los nutrimentos diarios. Puedes pensar que incluso tienes 30% más, es todo un engaño, porque no necesitas eso como nutrimiento. La Organización Mundial de la Salud recomienda para un adulto no más de 50 gramos. El ideal es que no consumieras más de 25 gramos. Piensa en los niños de África que no tienen que comer. Pasando esto a cucharadas, la Organización Mundial de la Salud dice no consuman más de 10 cucharadas. El ideal es que no consuman más de 5 cucharadas cafeteras. Azúcar, jarabe de maíz y grenetina. ¿Cómo puede algo tan simple ser tan delicioso? Eso es asqueroso, Francis. Y el GDA, que es el que hizo este etiquetado que tenemos en México, Chocola Industria, te dice puedes consumir estas 18 cucharadas. ¿Cuál es el etiquetado que sí necesitamos en México? Bueno, el mejor etiquetado que hay en este momento es el desarrollado en Chile. Las recomendaciones desde 2004 de la Organización Mundial de la Salud, en un documento global para combatir la obesidad, era de que hay que reducir el consumo de alimentos altos en azúcar, grasas y sal. Pero el etiquetado frontal tiene que ser algo de muy rápida lectura, porque la gente toma el producto, lo pone en el carrito, va y compra en la tienda de la esquina y no anda checando y viendo y calculando y haciendo reglas de tres. Entonces, necesitamos un etiquetado que diga alto en azúcar, alto en grasas, alto en sodio. ¿Crees que con un etiquetado claro veamos esta disminución que se ha visto en Chile? Yo creo que un etiquetado claro va a ayudar. No es la solución, o sea, ninguna medida aislada es la solución. Pero si tenemos un etiquetado claro que advierte cuando un producto es alto en azúcar, grasas, sodio, calorías, si eso es acompañado por una regulación realmente efectiva de la publicidad dirigida a niños para que no pueda haber publicidad de alimentos y bebidas no saludables hacia los niños. Sí, para saber qué es lo que son saludables o no saludables. Vamos con todas esas medidas y campañas públicas para reivindicar el valor del frijol, del amaranto, de los quelites, de toda esa gran variedad de alimentos que tenemos en México y que le hemos dado al mundo, creo que poco a poco saldremos de esto, porque no va a ser de un día al otro. ¿Qué podemos hacer como consumidores? ¿Prohibir los productos de nuestra dieta? Yo creo que lo primero no es prohibir los productos, o sea, no se trata de eso. Hay productos que en verdad lo mejor es que no existieran, como los refrescos, o sea, es un absurdo. Están los hidratando con bebidas dulces, eso es totalmente contra la natura y tiene muchos daños a la salud. ¿Qué tal un refresco, chicos? Sí, por favor. Gracias, amigo. Un poco para tu mejor amigo. Lo que podemos hacer es tratar de tener una alimentación en base a productos menos procesados. Es decir, si podemos consumir alimentos frescos, frutas, verduras, cereales integrales y platillos de nuestra cocina, tenemos una de las mejores cocinas que hay en el mundo, declarada Patrimonio de la Humanidad. ¡Taco, los tacos de canasta, tacos! Tenemos los quelites, ¿no?, que son excelentes. Tenemos el frijol, el amaranto, las variedades de maíz para preparar una gran diversidad de platillos en base al maíz. Entonces, ahí lo tenemos. Lo que pasa es que nos invadieron de comida chatarra. Tenemos un millón y medio de puntos de venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en este país. Salen uno a la calle y en una cuadra hay tres tienditas que venden comida chatarra y bebidas azucaradas. Y ese es el entorno. Los entornos generan estas epidemias. ¿Qué consecuencias tiene llevar una dieta alta en azúcares? Una dieta alta en azúcares y desde muy temprana edad nos vuelve candidatos a desarrollar síndrome metabólico que puede llevar a diabetes, puede llevar a enfermedades cardiovasculares, infartos. Parece que el cuerpo humano solo resiste 96 quacks. ¡Ja, que mate! Hay una gran cantidad de enfermedades. El sobrepeso, la obesidad y la mala dieta es la principal causa de enfermedad y muerte en nuestro país. ¿A qué se enfrenta el nuevo etiquetado? Las grandes empresas que producen esta comida chatarra y estas bebidas han desarrollado estrategias para oponerse a todas estas medidas a través de un cabildeo muy fuerte, a través de comprar científicos, de generar supuesta evidencia científica, exactamente igual de que lo hizo la industria del tabaco. En los Estados Unidos, en los años 60, cuando se querían combatir las enfermedades cardiovasculares, la industria del azúcar pagó unos especialistas de la Universidad de Harvard porque había dos razones principales, las grasas saturadas y el azúcar. Pero, con el cabildeo, quitaron del escenario el azúcar y todo se enfocó a las grasas saturadas. Es decir, que no había que consumir grasas saturadas y se empezó a consumir grandes cantidades de azúcar y ahora estamos viviendo lo que estamos viviendo, que es una epidemia global de obesidad y diabetes. Lo siento, chicos, se me acabó la soda. Buscaré un poco más.